La mexicana Denise Rodríguez debió adaptar su boda por la pandemia de COVID-19. Eligió el 6 de noviembre para contraer matrimonio y soñaba con casarse en una playa de Puerto Vallarta con cientos de invitados. Por propuesta del hotel, habrá dos pistas de baile para evitar aglomeraciones y todavía existe la posibilidad de cancelación total del evento si las autoridades vuelven a ordenar el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales. Denise y su novio Martín García decidieron que llevarán a cabo la boda en la fecha acordada, incluso si el hotel pospone la fecha. Su intención es celebrar su unión junto a los suyos, sea como sea. Las bodas y las celebraciones de 15 años han tenido que adaptarse a los protocolos sanitarios y convivir con la pandemia de coronavirus en México, pero sin olvidar la alegría y el festejo que caracteriza a este país, que hoy suma 44.022 decesos y 395.489 casos positivos. El aislamiento y la amenaza de contraer la enfermedad en un país que pasa por un periodo prolongado de alza en los contagios han obligado a muchos a modificar la fecha de su fiesta o para realizarla bajo los nuevos protocolos.